Buenos días, entre todos muy agradecidos por la invitación de la Universidad y sobre todo por la presencia de ustedes, que son los que le dan sentido a esto, que no se convierte en un, como se llama, un pequeño grupo de personas mirándose el ombligo y la idea no es eso, la idea es que este tipo de iniciativas, este tipo de áreas de exploración y de investigación y de desarrollo y de intercambio se multipliquen lo más posible, ya que son las que nos abren, o las que abren el camino futuro para el trabajo, pues, porque con todas estas nuevas tecnologías de información, con todas las nuevas tecnologías de procesamiento de datos, pues cada vez va vamos a tener que estar como poniéndonos a torno y al día con los tiempos, ustedes son los conocidos como milenials, verdad, es decir, ustedes nacieron cerca del año, no sé, 98, 97, 2000, por ahí, verdad, entonces nacieron con el milenio y, y, este, quizás hay unos que son un poquito mayores, pues, pero nacieron, yo sí, yo en cambio tengo, afortunadamente tengo canas, porque hay personas de mi generación que no tienen ni siquiera eso, entonces, este, tratamos de mantenernos con este, este quiebre generacional tan significativo, mi hijo estudió aquí en la Universidad Católica de Comunicación Social y estoy dando conferencias aprobables con los compañeros de clase de él o amigos, amigos de mi hijo, ¿no? Entonces hay un cambio de generación que, en la época de nuestros abuelos, pues, no había mayor diferencia entre un chambo y su papá en cuanto a comportamientos, en cuanto a intereses, en cuanto a prácticas de la vida cotidiana. Hoy en día el salto es descomunal y para las personas que tenemos por intercantos, este, muchas veces se nos hace difícil entender estas dinámicas que para ustedes son tan naturales y ponernos a todo con los tiempos, mientras para nosotros es un reto, para ustedes es su, como decir, su, 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 no ven como peces en el agua, pues, en todo esto de la tecnología digital, la tecnología móvil. Entonces, este, lo que están llamados a hacer de esto, una realidad en el mundo, son ustedes, no nosotros, que estamos apenas como explorando y empezando a introducir estas disciplinas, estas áreas de investigación, de desarrollo, en este caso en Venezuela. Dada el cambio de la dinámica, este, yo voy a hacer una primera aproximación muy general de cuál es el marco en el cual estamos metidos y después voy a entrar un poco en el procesamiento del lenguaje natural, como dicen aquí, con algo de learning, porque eso es realmente bastante complejo y no es un área que, digamos, que sea mi fortaleza o mi fortaleza más propiamente en el procesamiento del lenguaje natural. Y, y, este, y luego vamos a ver el producto, la experiencia que, que yo he desarrollado, que se llama teoconejo.net y que espero les, les guste. Eh, el, el marco general de esto es el siguiente. Ustedes tienen, ¿quiénes tienen aquí teléfono, smartphone? ¿Quiénes tienen? ¿Uno cuánto? ¿Verdad? Si es verdad que el hombre y los seres humanos llegamos a la luna en el 69, si eso fuera verdad, y mucha gente lo pone en duda, pero si eso fuera verdad, ustedes tendrían que saber que la capacidad de cómputo que tiene cada uno de los teléfonos que está en sus manos todos los días, que usan para quizás mandar un mensajito o jugar algo o descargar una aplicación, tiene más capacidad de cómputo que todas las computadoras que tenía la NASA con las cuales llegaron las naves espaciales a la luna. ¿Por qué? Porque hay un, un, un proceso de crecimiento exponencial de la capacidad de cómputo. Dado que, este, un, un señor de apellido Moore descubrió que, hace, hace unos cuantos años descubrió que cada, cada dos años la capacidad de las computadoras se duplica para un mismo cómputo. Es decir, una computadora que, que valía, una capacidad de cómputo que valía, por ejemplo, 100 dólares, hace dos años, por los mismos 100 dólares, ahorita obtenemos el doble de, de capacidad. Eso hace que, con ese crecimiento exponencial de la, de la, de la capacidad de cómputo, se hagan cosas hoy en día que eran inimaginables, hace, 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 hace 20 años. O sea, cuando yo tenía 15 años tuve mi primera computadora, era una 8086 de 640, 640, 640K RAM de memoria. 640K, o sea, ni siquiera un mega de memoria, y ahorita hablamos de gigas, ¿no? Y las computadoras más grandes, estamos, se hablan de, de, de terabytes y escalas que son inimaginables. Entonces, el, eh, esa capacidad de cómputo ha permitido realizar funciones que eran inimaginables. Por ejemplo, las, las relacionadas con la traducción simultánea. Por ejemplo, las relacionadas con el tema gráfico, el tema de los juegos. Todavía, ahorita, ya se convierte en un asunto como vintage, o ¿cómo se dice? Como como, como de, 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 remembranza, ¿verdad? Del pasado. Los juguitos de Atari, que son los, por los cuales yo jugué. Eran jueguitos hechos de, unos cuadraditos de color que se movían pin pa' la izquierda, pin pa' la derecha, y era bastante para la capacidad de cómputo en hasta el momento. Ahorita los juegos ya son prácticamente de realidad virtual, con cuestiones que te ponen en unos lentes y estás metido dentro de un espacio, bienvenido Ricardo, y muchas funciones que, insisto, eran impensables hace unos años, y el proceso de crecimiento se acelera cada vez más, aparecen proyectos como por ejemplo los de realidad aumentada, en los cuales ponen unos lentes, los he usado, y te pones unos lentes y ves hacia un lugar y el lente reconoce qué cosa hay en ese lugar y te pasa información. O proyectos como el de unos muy buenos amigos de Singular, que han desarrollado aplicaciones que tú pones el teléfono sobre una, una, una cuestión que hay que ir aquí en Minalba, y entonces ellos, el teléfono reconoce la imagen, y entonces te genera información animada sobre los productos, las marcas, los lugares donde se venden. Otros amigos que se llama, esa empresa se llama Board, tiene una aplicación sensacional, que es unos sensores que se colocan así en los espacios, y el sensor te identifica tu ubicación en el espacio, entonces estás en una tienda, y si tienes la aplicación de ella descargada, te paga frente a un estante, y él por tu ubicación geográfica espacial al milímetro, sabe exactamente dónde estás, entonces te pasa a tu teléfono un mensaje diciéndote, epa, los zapatos que están en esa, el modelo tal está a mitad de precio. Entonces, las experiencias que se están teniendo, los wearballs, que son todos estos dispositivos que se visten, las ropas inteligentes, son todas, existen gracias al incremento de la capacidad de cómputo, y todo eso por detrás tiene un arte puesto, todo eso por detrás tiene unos cableados ocultos que son los que hacen que funcionen. No sé si ustedes conocieron alguna vez esos huevitos que tú ponías, por ejemplo, los nombres de los órganos del cuerpo, y luego entonces tenías el cuerpo, y pinchabas, aquí está el corazón, y lo pinchabas con la palabra corazón, y si estabas acertando se prendía un bombillo verde, y si estabas pisando el incorrecto se prendía un bombillo rojo. Entonces siempre uno, sabe, desbaratar la cosa y ver cómo están los cables por detrás, y si es un cablero, queda lo que le daba sentido. Al final de todo, la experiencia de usuario puede ser muy bonita, para los que son aquí diseñadores, o trabajan con diseño, la experiencia de usuario puede ser muy bonita, pero si eso por detrás no tiene los cables apropiados, no existe. Y vamos a hablar hoy del cable, vamos a hablar de cómo se cablean estas cosas, específicamente, primero en términos de manejo de grandes datos, una visión muy rápida y muy breve, pensando que más tarde van a tener ya una conferencia de cada ello. Y luego vamos a entrar en el tema de Deep Learning, perdón, de procesamiento del lenguaje natural con algo de Deep Learning, para que vean, digamos, la aplicación específica de esa ciencia en relación con el tema del lenguaje. Entonces, ¿qué es Big Data? Big Data es grandes datos, muchísimos datos, muchísimos, pero cuando hablamos de muchísimos, hablamos de inimaginablemente mucho. Por ejemplo, todo lo que se dice en Twitter en un momento dado, son miles de millones de millones de millones de conversaciones diciendo cosas constantemente sobre él. O que puede ser Big Data, todas las fotografías que se sacan en Instagram en un día. Ayer vi en televisión, en el canal 5, un programa muy bonito sobre esa, se llama Enlaces o algo así de tecnología. Y entonces mostraba que en Nueva York hubo una exposición recientemente en la cual se mostraron en no sé cuántos mil metros cuadrados de exposición pantallas y pantallas digitales con todas las fotografías de Nueva York en un momento determinado. Entonces podías ver en tiempo real una cartografía de la ciudad, de toda ese imaginario, de cómo ve la gente su ciudad. Y estamos hablando de millones de datos. O por ejemplo, desde millones de fotografías hasta el problema de cómo reconocemos una cara en una fotografía. O cómo reconocemos un objeto en una fotografía. Cuando esas fotografías son millones de miles y a veces millones de píxeles. Megapíxeles son millones de píxeles. Entonces cuando tú tienes mecanismos para, digamos, entrenar algún tipo de dispositivo con muchas imágenes que le dice esto es una cara, esto es una cara, esto no es una cara, esto es una cara, esto no es una cara. Llega un momento que con el cableado apropiado, manejando esos grandes volúmenes de datos, esa máquina dice, aprende a reconocer qué es una cara y qué no es una cara. O temas por ejemplo de seguridad de datos. Hay proyectos, eso se llama, de aprendizaje no supervisado, en los cuales se identifican anomalías en conjuntos de datos. Por ejemplo, suponte que tienes constantemente un conjunto de informaciones sobre cuentas bancarias y de pronto aparece un dato completamente distinto, un dato anómalo. Ese dato anómalo puede disparar una alarma diciendo, epa, aquí quizás alguien se está metiendo a robar, a sacar información pues de las cuentas. Y entonces esos son proyectos que se realizan gracias al manejo de miles y miles de millones de datos. Son proyectos de vista. En el área específica del procesamiento del lenguaje natural se trata de cómo nosotros podemos tomar grandes conjuntos de datos y reconocer el... ah bueno, se me lo voy a decir que yo soy Igor Collazo, soy arquitecto de la UCB y magíster en estudios del discurso y esa es una especialidad relacionada con el tema de la lingüística, pero más que propiamente con el... más propiamente... más que propiamente, digamos, del tema del lenguaje es del lenguaje en su contexto y vamos a ver el trabajo, va en esa misma línea. Cómo se trabaja, cómo se reconoce e interpreta el texto en su contexto. ¿Para ver? Ok. Entonces, ¿qué es esto del procesamiento del lenguaje natural? Bueno, primero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es el mecanismo por el cual nos comunicamos naturalmente los seres humanos. El lenguaje es natural porque, digamos, a pesar de que hay una cierta convención nacionalidad en los códigos del lenguaje, es decir, en español decimos casa, en inglés dicen harps, en franceses mesón, pero eso son convenciones, pero la facultad del lenguaje, la capacidad que tenemos de ser humano para comunicarnos una con otra es universal, se desarrolla naturalmente producto del desarrollo del cerebro y de la vida en sociedad. El problema consiste en que las máquinas, las computadoras, este, amigo, amigo, disculpa, si quieres yo te puedo enviar el, el, la presentación completa para que no se haga nada. Entonces, este, el problema es que las computadoras, para poder funcionar, digamos, ellas tienen distintos niveles de lenguaje, desde el lenguaje más, más básico, más electrónico de ellas, pero que está conformado por, ¿sabes? 1, 0, 0, 1, y eso no lo entiende nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para que los seres humanos se comuniquen con eso? Se crean capas, llamadas capas de extracción, que hacen que el lenguaje sea cada vez más comprensible. Entonces aparecen los lenguajes de programación, el lenguaje, el primer lenguaje era Assembler, y luego entonces aparecen los lenguajes de bajo nivel, que se comunican casi a nivel electrónico, y luego aparecen niveles de más alto nivel, hasta finalmente lenguajes como, ¿cómo saben? Como el HTML, que casi todos debemos haber usado aquí, alguna vez hemos hecho alguna línea de código en nuestro WordPress, y eso nos hace que el párrafo salga en negrita o en itálica, ¿no? Entonces, esa, 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 esos lenguajes son, cuanto más alto nivel, son más comprensibles fácilmente por el ser humano, pero el sueño es que simplemente uno le diga a la computadora, mira, dame el teléfono de fulano y tal, y ella entienda lo que tú le estás diciendo, y te devuelva el número de teléfono, llámame a, llámame a mi hijo, y entonces ya la computadora entiende lo que tú le dijiste, y entiendo las instrucciones, perdón, sin, sin que tú tengas que echar una línea de código, eso es como el sueño de todos, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos crear una interfaz, una, una, una comunicación entre la máquina y el ser humano, y para eso necesitamos primero que esa máquina, ¿verdad? Comprenda los textos, comprenda lo que tú le estás diciendo, pero además genere texto, es decir, genere información que tú puedas entender, es decir, porque todo proceso de comunicación supone dos o más participantes a través de un código, si ese código es abstracto y de líneas de computación, pues para el ser humano se le va a hacer difícil y en la computadora más fácil, si el código está en lenguaje natural, se le hace fácil al ser humano, pero difícil de ver el computador, y el resto que tenemos es cómo podemos hacer que la computadora entienda ese lenguaje natural. Esa, esa ciencia o esa, digamos, esa especialidad, esa área de desarrollo, tiene una gran historia, comenzó en los años 40, 50, cuando el famoso Alan Turing, que quizás lo hayan oído nombrar, y que ideó una, un famoso, una famosa prueba, ¿no? La prueba decía que, bueno, que vamos a encontrar inteligencia artificial, o vamos a tener que hablar de inteligencia artificial, el día que no podamos distinguir entre la información que emite, el mensaje que emite una máquina y el que emite un ser humano. A partir del ojo de las investigaciones de él, se empezó a, los científicos de la computación empezaron a preguntarse a Epa, ¿cómo podemos hacer eso, no? Entonces aparecieron unos primeros productos, por ejemplo, Elisa. Elisa era un robot con el cual tú podías conversar y simulaba el comportamiento de un psicólogo. Entonces él te hacía preguntas, tú le respondías, y eso generó todo un parabuelo. Incluso había gente que decía que Elisa era su menor amiga, que Elisa era lo máximo, y era un simple programa hecho en los años 60, ni siquiera en los 80. Luego, en los años 70 aparecieron otros avances, otros desarrollos, como las llamadas ontologías, que son como codificaciones, sistematizaciones de la realidad. Por ejemplo, un niño tiene padres, los padres, las familias están formadas por hermanos y por hijos, y entonces toda esa información se codifica, si se sistematizaba, para que los sistemas pudieran aprender a crear a la respuesta. Luego, en los años 80 vimos una rápida evolución de los sistemas que se basaban en reglas, en reglas lingüísticas, por ejemplo, que el sujeto, verbo y complemento, digamos, fueran los patrones que se establecieran para que las máquinas pudieran interpretar las oraciones del lenguaje natural. Pero eso después se vio rápidamente transformado por la aparición del machine learning, es decir, mecanismos por los cuales las computadoras empezaron a aprender por sí solas o de manera supervisada. Y eso se relacionó mucho con el auge de una nueva escuela de la lingüística que se llama la lingüística de Corpus. La lingüística de Corpus se basa en el estudio de grandes volúmenes de texto. En vez de buscar que un genio de la lingüística codificara todas las reglas del lenguaje, ellos empezaron a decir, mira, si nosotros tenemos acceso a millones de frases dichas por seres humanos, a lo mejor podemos enseñar a la computadora a reconocer un patrón recurrente en todas esas estructuras que se van repitiendo y entonces encontrar las reglas. Y entonces la lingüística de Corpus trabaja precisamente con modelos estadísticos que permiten hacer reconocimiento de patrones, patrones a veces de sonido con el habla, a veces patrones de imágenes, a veces patrones de texto plano. Y actualmente eso ha tenido ahora una explosión, ustedes han oído de los chatbots seguramente, ¿verdad? ¿Han oído de los chatbots? ¿Lo conocen? Bueno, eso, el primer chatbots de la historia fue precisamente ELISA. Actualmente hay máquinas, hay servicios con los cuales tú puedes tú mismo construir tu propio chatbots y les voy a dar algunos, ¿cómo se llama esto? Recursos para que ustedes exploren al final de esta charla y por favor me recuerden dárselos para que no se me pase. También hay cuestiones de traducción automática. Los traductores automáticos se consideraban imposibles hace 20 años, hoy en día son una realidad. Y traductores automáticos con los cuales tú agarras un teléfono, le hablas en español y el teléfono traduce y habla en chino. Era una cosa inconcebible y existen actualmente. Hay dos grandes enfoques, dos grandes escuelas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Existen las escuelas, vamos a llamar la escuela formal, que es la escuela que se basa en el uso y análisis de las estructuras sintácticas basadas en la formalización de las reglas del lenguaje. Y existe la escuela que llamamos estocástica porque trabaja con modelos probabilísticos. Es decir, con, digamos, si yo digo la palabra anoche, cené y poco oculto suspensivo, ¿qué palabra podría caber ahí para ustedes? ¿Ah? Pasta, pan, ¿qué más? ¿No oigo? Cereal, otra. Fíjense que todos estamos hablando de comida, ¿verdad? En la lingüística eso se llama relación paradigmática, es decir, las distintas palabras o estructuras que pueden caber en un contexto determinado. Uno puede decir, yo anoche cené papel, eso no es válido, ¿verdad? No es válido. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra papel aparezca en el contexto anoche yo cené? La probabilidad es cero o casi cero. La probabilidad de que yo diga anoche cené arepa o anoche cené pasta es mucho más probable. Entonces, los sistemas en las escuelas estocásticas procesan el lenguaje en función de la probabilidad de aparición de una palabra en oposición con cualquier otra palabra. Y esos son los dos grandes enfoques. El enfoque de Big Data, el enfoque de Machine Learning, básicamente trabaja con la escuela de probabilidad estocástica. ¿Cuáles son los problemas que normalmente se trabajan en la lingüística, en el procesamiento de lenguaje natural? Hay problemas lingüísticos, por ejemplo, como sacar la estructura de una colaboración. ¿Alguien aquí es de comunicación social? Ustedes les han hecho trabajo de buscar el sujeto, el verbo, ¿verdad? Imagínense una máquina que haga eso automáticamente por ustedes, existen y se las voy a mostrar en un mundo. Este, sí, es realmente asombroso ese aparato. Este, desamiguación, porque por ejemplo la palabra perro, ¿verdad? La palabra perro, ¿qué significa? Un animal, pero también puede ser un insulto, ¿verdad? Mi marido es un perro, ¿verdad? Puede ser un insulto. Entonces la palabra perro es ambigua, porque puede tener dos significados completamente distintos. Hay que desambiguarla, es decir, es que en un contexto determinado una máquina sepa que esa palabra está funcionando para nombrar a un animal o para nombrar a un marido. El parsing, ¿qué es eso? El parsing es justamente la capacidad para identificar toda la estructura de una oración, porque dependiendo de la estructura de una oración, si sabemos quién es el sujeto, sabemos de quién se está hablando. Y en un estudio, por ejemplo, en un estudio de mercado que recoja opiniones sobre marcas, si sabemos cuál es el sujeto o cuál es el complemento directo de la oración, podemos saber a quién se están atribuyendo determinadas características. Entonces, acceder al análisis sintáctico es importantísimo para poder hacer un estudio muy preciso de cuáles son esos significados. También hay estudios, hay trabajos o problemas o retos relacionados con la producción. Por ejemplo, imagínense, hay sistemas que actualmente recogen las bases de datos del petróleo, el precio del petróleo, y entonces en función del cambio del valor del petróleo, hay robots que ya generan automáticamente la noticia. Por ejemplo, si ayer el petróleo subió bastante y antes había bajado, entonces el robot automáticamente genera una noticia que dice, ayer hubo un pico en el subido del petróleo. Pero si tiene tres días subiendo, según la base de datos, la noticia es, el petróleo tiene tres días en tendencia al alza. Entonces, la capacidad de generar automáticamente textos sin intervención humana a partir de datos es algo muy interesante para medios de comunicación que tienen que generar información constantemente. Sonido a imágenes, el reconocimiento de caracteres. Todos hemos utilizado el OCR, escaneamos un informe, un texto, una noticia y lo convertimos en caracteres. Bueno, eso se hace con proyectos de reconocimiento de caracteres que están vinculados con el procesamiento del lenguaje, en este caso a nivel morfológico y a nivel de las palabras. O reconocimiento de la voz, la capacidad para tomar un archivo de sonido y convertirlo en texto, que es muy importante para los periodistas o para la gente que quiera analizar las opiniones. Luego, proyectos de Big Data, por ejemplo, recuperación de la información. El buscador de Google es un proyecto básicamente de information de la información, o sea, de recuperación de la información. Pones una palabra y encuentras aquel documento web que es más pertinente a la información. Y imagínense lo que significa Google hoy en día. Y el Neo ya de Google radica en procesamiento del lenguaje natural, porque es cómo poder identificar un patrón en grandes conjuntos de texto y extraer aquel que es más relevante. Finalmente, trabajo de naturaleza discursiva. Por ejemplo, conocer cuáles son las actitudes, los sentimientos, qué dice la gente, qué opina la gente. Esos son retos propios. Entonces, el Machine Learning, ¿qué es eso? Es cómo hacemos para que la máquina pueda aprender esos patrones, aprender a reconocer esa información. Entonces, digamos que la idea es tratar de que la máquina pueda inferir reglas a partir de datos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, todos los días yo me llamo por teléfono, porque yo soy un amigo fastidioso, donde le digo, mira, hoy salía a pasear. Y el día siguiente le digo, no, yo hoy me quedé lavando en la casa. El día siguiente, no, hoy salía a pasear. Ustedes pudieran inferir de ahí qué día llovió y qué día no llovió, ¿verdad? Los días que salí es más probable que no haya llorido. Los días que llovió es más probable que yo no salga. Entonces, ustedes están infiriendo una regla. Es decir, ustedes están sacando una conclusión de algo que está oculto a partir de una evidencia que es la información que yo les doy. Si podemos sistematizar eso y si podemos crear un mecanismo para que la computadora extraiga esas reglas del conjunto de datos, entonces la computadora pudiera aprender esos principios. Precisamente las dos grandes tendencias o estilo de Machine Learning se basan en eso. O bien, tenemos datos que tienen información asociada que se la ha creado un ser humano. Por ejemplo, tomamos una foto y le decimos, esta es una cara. Tomamos una foto y decimos, esto es un gato. Tomamos una foto y le decimos, esto es un automóvil. Y le metemos muchos de esos, muchos de esos hasta que él encuentre cuál es el parecido entre todas las caras. Y cuando él cree una nueva que no tiene etiqueta por un ser humano, él la reconoce. Eso se llama aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado es aquel que se enfoca en buscar patrones comunes a grandes conjuntos de datos y poder identificar reglas inherentes a ellos. Por ejemplo, tomamos un conjunto de respuestas de consumidores de un producto y vemos que hay un conjunto de consumidores en una parte de ese universo, un conjunto de ellos apunta a palabras como bueno, me gusta, y otro conjunto dice malo, no me gusta. Entonces, si nosotros logramos reunir, agrupar, empaquetar todas esas respuestas por su similitud, entonces vamos a entender que hay dos grandes grupos, los grupos que tienen una evaluación positiva, los grupos que tienen una evaluación negativa. Eso se puede hacer automáticamente a partir de grandes conjuntos de texto y bajo técnicas que se llaman aprendizaje no supervisado. Esto es un ejemplo de cómo las distintas tecnologías que existen actualmente, por ejemplo, Freedom es la que hace el análisis sintáctico que le gustó a los comunicadores. Esa herramienta está aquí, aquí está, y se muestra, este diagrama muestra cuáles son las, digamos, las funciones para cada uno de los idiomas. Por ejemplo, Freedom trabaja con inglés, con español y así sucesivamente. OpenNLP trabaja con alemán. Luego, esas distintas tecnologías son capaces de identificar palabras, son capaces de identificar no solamente las palabras, sino además cuáles son los lemas, es decir, de perrito extraer la abstracción a que extrae perro. También hace el parceo de dependencia, es decir, esa estructura sintáctica de la oración. Identifican marcos, es decir, marcos en los cuales, digamos, el marco general de esta forma preparando la cena. Entonces, bueno, cuáles son los distintos procesos que están en ese marco de lo que es preparar la cena, cuáles son los eventos que ocurren. Ellos son capaces de hacer ese tipo de cosas. Pero eso no lo vamos a ver en detalle porque no da tiempo. Ahora vamos a ver más rapidito de lo que es Deep Learning. Deep Learning es un artículo que leí que me gustó mucho. Es tan exitoso porque sus modelos son muy grandes, con modelos que a veces suelen tener millones de parámetros. Entender estos modelos requiere un montón de data de entrenamiento, la que viene de nuestras vidas digitales y un montón de computación que viene de la ley de Moore. ¿Qué es esto? Nuestras vidas están ya digitalizadas, estamos constantemente fliteando, estamos constantemente recibiendo correo electrónico, viendo noticias, entonces ahí hay muchos datos para analizar. Y la ley de Moore que nos dice que cada año las computadoras son más potentes. Cuando suman eso, esas dos cosas, es decir, mucha información con mucha capacidad de cómputo, entonces tienes el ecosistema natural para que exista algo como el Deep Learning, que no es otra cosa que un modelo de procesamiento en el cual, digamos, cada una, estos son como pequeñas neuronas, ¿verdad?, que reciben una información de entrada y dan una información de salida. Pero esas neuronas pueden retroalimentarse mutuamente y cuando hay dos o más capas ocultas entre las neuronas que reciben la información y las que dan el resultado, es decir, las que dicen, mi marido es un perro y el resultado es que esto es un insulto, entonces cuando hay varias capas por dentro, esas capas, estamos hablando de Deep Learning. El Deep Learning es una evolución de Machine Learning muy potente, muy poderosa, con proyectos como WordNet, como ConceptNet, como FriendNet, que son de distintas universidades estadounidenses, que han creado ontologías, es decir, estructuras de datos en los cuales tú le dices, por ejemplo, dame el vector, o sea, el conjunto de datos asociados a Francia, réstame el vector París y compáramelo con el vector Italia menos el vector Roma y entonces el sistema dice, hay una similitud estructural entre esos dos conceptos. Entonces tú puedes encontrar las similitudes estructurales de vectores entre dos palabras cuales quieras y generalmente tienen muchísima aplicación para el análisis de los textos. Hay un proyecto que se llama OpenStack que busca hacer accesible a la mayor parte de gente en el mundo estas herramientas para que podamos procesarlas. Vamos a ver rápidamente aquí. Ah, mira, tenemos un problema acá de visualización. Bueno, no importa. ¿Qué es Teoconemo? Teoconemo es el proyecto que yo he desarrollado en estos años. Yo soy arquitecto, yo tuve que parir para poder hacer ese proyecto porque realmente es muy difícil aprender a programar sobre la marcha, aprender toda esta ciencia o ni siquiera toda esta ciencia, por eso en una banaloria mía, una pequeña y firmemente pequeña parte de esta ciencia dentro de lo que yo veía que había una oportunidad de negocio que es crear herramientas para hacer análisis de textos en español. Análisis que permita conocer tendencias, temas, actitudes. Y he venido desarrollando eso en el tiempo. Actualmente Teoconemo es una herramienta que tú puedes enlazar con redes sociales, con Twitter, con fuentes noticias, con un call center. Puedes crear esos centros de información, procesarlas con un sistema muy sencillo de aprendizaje supervisado y el sistema automáticamente cruza e identifica los temas dominantes, cuáles son las actitudes, cuáles son las nubes de palabras, ese tipo de cosas. Vamos a verlas en un minuto para cerrar y darle chance a algunas preguntas porque hubo el cambio de diseño de diseño, cambió la... ¿Cómo hago para abrirte? Tengo un momento. Ok, ok. Vamos a ver, tío, ponemos puntos negros. ¿Dice que no? Dice que no. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Gracias. 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 banco de datos sobre las marcas y las opiniones y luego cada uno de los textos que los vemos aquí en la bandeja de entrada pueden ser cada uno de los textos uno decide por ejemplo en materia de vamos a ver el tema tú tienes los textos ¿verdad? entonces ¿qué escribe? ¿qué escribe? ok, leí vamos a tomar ese ¿verdad? aprende más del proceso de elaboración de tu nombre preferido entonces tú le dices etiquetar ese texto ¿verdad? entonces le indica que eso tiene que ver con la elaboración con la elaboración lo envía y de esa manera simplemente simplemente viendo los textos a partir de 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 las palabras más relevantes que están subiendo el sistema tú entrenas el robot le dices mira ese patrón me suena a elaboración y luego cuando corres el robot el robot recorre todo el universo de textos y si encuentras patrones lingüísticos parecidos él mismo los clasifica automáticamente como resultado de ello puede generar gráficos como este porque además puede digamos clasificar los textos en cuanto a etiquetas entonces obtienen resultados como este por ejemplo que te dice cuáles son los temas de los que se hablan para cada uno de los fabricantes de ROM o puede generar gráficos como por ejemplo mapas conceptuales que muestran que muestran esas redes de relaciones entre las palabras que palabra está asociada a que palabra en los textos o puede generar nuestras conocidas nubes de palabras ¿verdad? ¿ok? en la cual tú le dices por ejemplo dame la nube de palabras para solamente el tema de elaboración entonces el sistema ¿verdad? habla de identifica cuáles son las palabras que fueron más nombradas o más relevantes en los textos que corresponden a la categoría de elaboración obviamente este es una herramienta no voy a decir que es compleja realmente es relativamente sencilla pero tiene un conjunto de funciones pensadas y desarrolladas para la investigación real y con esto quiero cerrar la charla que es que puede haber muchísima tecnología y esto sonará incluso hasta medio contradictorio con el tema del foro ¿no? pero puede haber mucha, mucha, mucha tecnología mucha tecnología puede haber análisis con modelos espotásticos de probabilidad no sé qué complejísimos pero si no se trabaja con los usuarios reales no sirve de nada el aprendizaje mío con Tio Conejo ha sido que los retos técnicos han sido hubo fue extremadamente difícil para mí la curva de aprendizaje aprender a programar desde cero autodidacta para poder crear mi explicación ¿verdad? pero eso es nada cuando tú tratas de desarrollar eso sin escuchar la participación de los clientes reales los avances significativos que ha tenido Tio Conejo durante el último año o último año año y medio han sido precisamente porque sus funciones se han hecho a la medida de las necesidades de investigadores reales con investigaciones como esta de RON una investigación que se hizo para Chile con 13.000 encuestas más de 85.000 opiniones distintas sobre el tema de la seguridad social nosotros en esa investigación vimos hace más de un año que en el tema de ahorro y de seguridad social había una percepción negativa de las AFS en Chile actualmente en Chile un año después tienen prácticamente paralizado el país porque la gente considera que los mecanismos de seguridad social que tienen los robaron y tienen marchas y protestas al día a día y nosotros con Tio Conejo identificamos esas percepciones negativas hace más de un año al punto que los estudios más recientes que estamos haciendo en este momento fueron solicitados por las mismas compañías de seguridad social porque los informes que se les pasaron hace más de un año predecían un incremento de la conflictividad en relación con ese tema y eso se hizo con una herramienta que no tiene toda la tecnología de deep learning machine learning que pudiera tener y sin embargo por haberla trabajado en alineamiento en conjunto con los investigadores reales se produjeron las funciones y los resultados que realmente se requerían entonces tenemos por un lado todo el aspecto tecnológico pero no podemos perder de vista que esto al final es para alguien para una necesidad real y eso es con lo que quiero cerrar mi intervención preguntas y gracias por la atención la primera sería según tu perspectiva si puedo hacer una evolución o una extinción de carreras como comunicación social licenciatura en letras y analistas de datos puede caber desde el company manager y todo ese tipo de personas que van a ser que van a ser de ellos si esa pregunta ha surgido desde más o menos desde la edad media la misma pregunta que va a pasar cuando se inventa la tecnología inventaron el arado desde la época de la edad de piedra cuando el primer cromallón se le ocurrió raspar una piedra y entonces todos los que los que cazaban con la mano decían nosotros quedamos desempleados porque ustedes inventaron el arado y la flecha y resulta que el arado y la flecha condujo a que aparecieron nuevas profesiones nuevos oficios fabricante de piedra amarrador de flecha creador de arco entonces la misma el mismo proceso en la edad media hubo un señor llamado Lutz en la finalidad de la edad media el principio de la revolución industrial el señor era un campesino y un día tropezó una máquina de arado la tropezó y la dañó por accidente entonces lo metieron preso y tuvo un problema porque un arado mecánico en aquella época era una cosa de altísima tecnología y entonces lo metieron preso pero empezaron los campesinos a quejarse de que los nuevos arados mecánicos los iban a dejar sin trabajo y entonces empezaron a hacer protestas reales y se llamaban los luditas entonces los luditas son ese grupo de gente que siempre hace esa pregunta ¿qué va a pasar con los empleos después de que se forman la nueva tecnología? y entonces se llamaban los luditas porque cuando los metían presos ellos decían no, ese fue el general Lutz porque era aludiendo a esa primera víctima de la lucha entre el ser humano y la tecnología eso siempre ha pasado y siempre pasará ¿qué es lo que ocurre realmente? que las profesiones evolucionan que aparecen nuevas concepciones de lo que es la comunicación nuevas concepciones de lo que es el análisis y entonces antes si antes teníamos personas que cultivaban a mano y tenían que participar cultivando con la aparición de los arados bueno entonces aparecen los mecánicos que arreglan arados es decir siempre todo está en evolución y no hay que aferrarse a que las profesiones tienen que ser eternamente las que siempre lo han sido ¿y la otra? ¿Tioconejo es un servicio básicamente pro el resumidor es totalmente gratis ¿mi idea cuál es? yo quiero crear como un ecosistema de consultores imagínate por ejemplo tantos comunicadores sociales que hay en latinoamerica tanto ¿cómo se llama esto? sociólogos politólogos antropólogos ¿qué saben? nos estamos viendo difícil entonces ¿qué chévere sería que pudieran ellos poder crear sus microempresas de consultoría en cualquier espacio de latinoamerica y utilizando la herramienta por un posto que simplemente le van a transferir a su cliente final ellos convertirse en consultores de análisis del entorno de análisis político de análisis social de encuestas la idea es que utilizando este conejo ellos van a tener que pagar efectivamente por la herramienta pero a medida que pasa el tiempo primero la herramienta acaba de ser más económica porque va a tener más usuarios eso es naturalmente sí los que estén ahorita naturalmente tienen que pagar más porque es una ventaja comparativa en este momento utilizar esa herramienta pero a medida que pasa el tiempo y se masifica yo pienso que se van a ir bajando los costos y crear ese gran ecosistema de consultores que utilizan esa herramienta por un costo mínimo y que pueden generar autonomía laboral autonomía de vida pregunta por aquí adiós ahorita con twitter estoy trabajando la integración con instagram no es una tendencia dentro del twitter es una tendencia dentro del conjunto de textos que se trajeron en twitter es decir tú no enlazas con twitter y dices mira dame todo lo que se hable sobre ron en venezuela recortuló toda la información cada 15 minutos lo tienes en un banco de datos entonces tú como analista entrenas tu robot y dices mira aquí está por ejemplo el ron santa teresa o el ron tal tal marca eso corresponde a por ejemplo tal fabricante entrenas el robot y el sistema dentro de ese banco de texto dice las fabricantes dominantes son tales igual y entonces tú vas entrenando con un robot y realmente es muy práctico y muy fácil de hacer el servicio cuesta 100 mil bolívares mensuales pero claro pero para consultores me explico ahora por ejemplo si ustedes quieren tener periodo de prueba totalmente gratis lo pueden hacer si quieren hacer una investigación académica eso no hay problema ese proceso en el que tú agarras y le dices ahí mira yo quiero saber qué es lo que se está hablando en términos de ron y el acceso a esa data digamos bruto ¿cómo lo haces? ¿a través de un tercero? no entiendo o sea ¿cómo accedes tú a la materia prima? hay una la pixel de twitter y eso me recuerda que les debo algo es que la app search de twitter es una una interfaz que permite que cualquier programa se comunique con twitter y traiga información hay una versión paga que es más avanzada que te permite ver los datos viejos y existe la app search normal que te permite conocer qué se está diciendo en este momento entonces yo me enlazo o sea yo me enlazo con esa app cada 15 minutos y recoger lo más reciente correspondiente a determinados términos de búsqueda también se puede hacer subidas masivas con excel tú me pasas una hoja de excel con toda tu encuesta se hace una subida masiva y ya tienes todos los datos ahí pero ahí tienes que responder la información vía telefónica o con un sondeo como sea ¿otra pregunta? ¿listo? ajá la última cosita que quería aquí mostrarles y me gustaría que tomara nota de ella un conjunto de recursos que creo que le puede ser muy interesante ahora no veo los recursos ok así que no ok hay unos recursos que creo que les pueden ser interesantes primero una base de datos que se dan Neo4j o Neo4j que es una base de datos que permite construir grafos no mapas conceptuales directamente tienes D3 que son herramientas para visualización tienes Jet que son herramientas de grafos tienes aquí con hijos por supuesto tienes Freeling Freeling es ese sistema que hace análisis sintáctico de elaboración Freeling como lingüística gratifreeling y tiene Pandora Bots que es la herramienta para crear chatbot revísenlo de todos modos está disponible la presentación para que ustedes la busquen y bueno muchas gracias por todo ¿se pudiste hacer un programa similar que analice archivos de audio? si yo diría más bien un programa que convierta los archivos de audio en texto y los textos los analizan como una tecnología para análisis de texto sería como lo más correcto lo más lógico es decir porque identificar tendencias en audio no lo veo prefiero hacer paso del audio de texto y del texto al análisis lo veo como más factible pero a lo mejor se le ocurre y a lo mejor lo haces tú y me dejas sin mercado ok muchas gracias entonces